Hola, hola chicos, ¿qué tal, cómo están? Bienvenidos a Ella Dice. Hay series que marcan generaciones y sin lugar a dudas, una de ellas es iCarly, el show televisivo que fue creado por el escritor y productor Dani Schneider y que se transmitió por Nickelodeon del 2007 al 2012 con seis temporadas y 97 episodios. En su momento fue uno de los programas favoritos de un gran número de niños y adolescentes en todo el mundo. Esta serie giraba en torno a una chica que vivía sola con su hermano, quien un buen día decidía crear su propio programa de internet, iCarly, a partir de lo cual su vida daba un giro inesperado, pues su emisión se convertía en un éxito instantáneo entre los jóvenes de la red. Así que mientras lidiaba con problemas cotidianos de su generación, metiéndose en toda clase de embrollos, Carly realizaba transmisiones por internet, contando para ello con la ayuda de Spencer, su peculiar hermano mayor, y de sus amigos incondicionales Sam y Freddy. En el 2007, luego de ser estrenada, iCarly rápidamente danó altos niveles de popularidad, por lo que en cierto momento llegó a ser uno de los programas estrellas de Nickelodeon, batiendo récords de audiencia. Lamentablemente para los fans, en el 2012 el proyecto cerró su ciclo cuando la historia mostró que Carly se iba a Italia con su padre. Luego de esto, los seguidores de la serie pudieron disfrutar un poco más de uno de los personajes protagonistas, Sam, gracias al programa Sam & Cat, un show de corta duración que reunió a Sam de iCarly y a Cat de Victorious, interpretada por Ariana Grande. Sin embargo, al poco tiempo, todo vestigio de iCarly desapareció, dejando un gran vacío en los corazones de sus seguidores. Y es por ello que la noticia, que hoy acaba de ser difundida, está causando furor en quienes aún añoran el espectáculo. Este miércoles, un reconocido medio estadounidense reportó que el próximo año habrá una nueva entrega de iCarly, el servicio de streaming. Paramount+, actualmente conocido como CBS All Access, ha ordenado un resurgimiento de la popular comedia de Nickelodeon con las estrellas originales. Miranda Cosgrove, Jerry Trainor y Nathan Kress, informó en exclusiva el sitio TV Line. Como dice el informe, este revival contará con la participación de Miranda Cosgrove como Carly, Jerry Trainor como Spencer y Nathan Kress como Freddy, aunque no a Munch, Gibby y Sam. Janet McCurdy hasta el momento no han confirmado si formarán parte del proyecto. Aunque aún no se saben demasiados detalles sobre la nueva iCarly, destaca que Danny Schneider no participará en la nueva entrega, pues Nickelodeon rompió lazos con él en el 2018, luego de una inquietante investigación que se realizó tras diversas quejas que surgieron por una conducta supuestamente inapropiada. En su lugar, parece que serán un par de productores y escritores de proyectos como Escuela de Rock y Los Simpsons quienes quedarán a cargo. La idea de hacer nuevas versiones de producciones antiguas que ya tuvieron éxito le ha dado muy buenos resultados a otras cadenas, así que seguramente, además de iCarly, en breve tendremos una nueva tanda de historias pasadas recreadas en el presente. Lo único que esperamos es que éstas se mantengan lo más fieles posibles a lo que los fans originales conocieron de ellas, pues de hacerlo es un hecho que todas las que vengan tendrán el éxito asegurado. ¿No lo crees? Oigan chicos, por cierto, antes de despedirnos, tenemos un anuncio súper importante que hacerles. Ella dice te invita a conocer Tu Cosmópolis, un canal lleno de datos curiosos, notitas de última hora y de más información extrema que sin duda te hará revolucionar tu cabeza. Si quieres saber más sobre él, te dejamos toda la información en la descripción del video. Recuerda, Tu Cosmópolis. Si te gustó nuestro video, compártelo, suscríbete y dale like. Yo soy Liz, hasta la próxima.